Una vez más, la ignorancia y la informalidad deja pérdidas que lamentar. Esta vez, un voraz incendio que se produjo al promediar las 9 de la mañana, consumió por completo el tercer piso de esta vivienda ubicada en la avenida Alfonso Ugarte 559, dejando grandes pérdidas materiales de una persona que fue trasladada al Hospital Honorio Delgado por asfixia. El siniestro ocurrió en la casa de la señora Ana María Salas Mendoza, de 50 años de edad, la que vive junto a sus dos hijos en el tercer piso de este inmueble. Más de 15 miembros de la compañía de bomberos con ayuda de un cisterna de la Municipalidad de Hunter llegaron a este lugar, logrando controlar el fuego que se incrementó debido a que minutos antes se explosionara un balón de gas. Un transeúnte logró grabar con su celular los precisos instantes en que sucedieron los hechos. Se presume que el incendio lo iniciaron dos niños de 5 y 7 años que jugaban con fósforos en una de las habitaciones del tercer piso del inmueble, que fue construido totalmente de madera. La madre de los menores los evacuó inmediatamente. ¿Todos están bien? Sí, todos están bien. ¿En qué vida? Son daños materiales. Son daños materiales, afortunadamente. Dice que han habido niños en el dormitorio jugando, en el dormitorio. No sabemos si habrán estado jugando con fósforo o qué habrán estado haciendo, pero se ha prendido el dormitorio. El colchón ha sido lo primero que se ha prendido. Y menos mal que la mamá ha logrado evacuar a los niños, pero no ha podido sofocar el incendio. Y se ha quemado, desgraciadamente, todo el tercer piso que es de madera. Quien dio la primera alerta del incendio a los bomberos fue ese taxista que pasaba por la avenida, quien dio como poco a poco el fuego consumía todo a su paso. Yo pasé a avisar porque hemos llamado a la 105 y no nos contestaba. Entonces hay un carro de la compañía de bomberos que está parado en la avenida Parra, que creo que es Top y Top, y yo le había avisado. Entonces he regresado y cuando he regresado seguía parado el carro. Entonces no venía a auxiliar. Pero el incendio producido acá, porque parece que era cocina, y empezaba a correr más el fuego, empezaba a avanzar fuerte. Empezó el proceso de la cocina, empezó a extenderse para allá. La dueña nomás estaba gritando en el medio de la pista, y no había más, era pura madera nomás. Hasta el lugar llegó el subgerente de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Arequipa a brindar ayuda humanitaria, debido a que la familia lo ha perdido absolutamente todo. Aparentemente había un departamento en la parte superior, esto era de madera, entonces se ha ocasionado de que las llamas inmediatamente se propaguen. Estamos a la espera de contactarnos con los dueños para ver si es que podemos apoyarlos con ayuda humanitaria y de esta manera evitar que tenga sufrimiento la familia. Las municipalidades están en la obligación de apoyar con ayuda humanitaria, que involucra alimentos, una cama, frazadas, un módulo de vivienda si es que necesitan. Eso está en posibilidades de brindar la municipalidad, pero depende de la evaluación que se haga, cuántas personas vivían y cuál es la condición actual de las personas que estaban afectadas. Dentro del inmueble se encontró material inflamable, lo que también contribuyó a que el fuego se extendiera. No hay material inflamable, lana, paja y la infraestructura de la misma habitación que es de madera, entonces sí, eso ha contribuido definitivamente a que se acelere el proceso de incendio. Según el subgerente de defensa civil, la vivienda no tenía licencia de construcción de este tipo de habitaciones de madera. Sí está permitido trabajar con madera, pero tiene condiciones, o sea, algunas restricciones, entonces eso tenemos que ver. Para poder construir esta vivienda han tenido que solicitar una licencia, aparentemente no se ha solicitado la licencia, ahí viene el problema. Cualquier modificación que uno tenga que hacer en su vivienda tiene que solicitar una autorización a la municipalidad. Muchas veces hay modificaciones pequeñas que no necesitan una aprobación previa, simplemente se comunica a la municipalidad, pero ya se está cumpliendo con indicar a la municipalidad que se está haciendo una modificación. Pero preste atención, si usted tiene este tipo de habitaciones en casa, escuche bien, ¿qué debe tener en cuenta? En la norma el requisito de que si usas madera, esa tiene que ser protegida con un barniz antiflama, es decir, un barniz que evita que se caliente la madera y por ende se incendian. Es costoso, evidentemente, pero eso evita que pierdas tu vivienda. Entonces sí puedes usar la madera, pero tienes que pintarla con un barniz antiflama. Luego las instalaciones eléctricas tienen que estar hechas con un material especial. Hay un cable ahora que está diseñado para no quemarse. Es un cable libre de halógenos, no va a generar humo. O sea, cuando se incendie no va a botar el gas que bota actualmente los cables que tenemos. Las pésimas condiciones de las instalaciones eléctricas también pudieron haber sido la causa de este voraz incendio, por la cercanía de los pozos de luz a la vivienda. Por ello, el especialista dio algunas recomendaciones. Existe el código de electricidad, la parte de suministros, que estipula que tienen que tener 2.5 metros de distancia hacia las viviendas. O sea, tiene que estar alejado, no puede estar junto. En todo caso, cuando ya la vivienda se ha construido y no se puede demoler, la SEAL es la que se aleja de la vivienda. Entonces ponen postes o de repente brazos para alejarse de la vivienda. En nuestra vivienda tenemos el riesgo del incendio. Tratar de no almacenar material inflamable. En el caso de que tengamos que almacenar porque trabajamos con ese material, hay que dar las condiciones necesarias para que el fuego o el calor no llegue a ese material inflamable. Entonces las instalaciones eléctricas deberán ser hechas acorde al Código Nacional de Electricidad, que estipula que deben estar protegidas de manera que no generen calor y por ende el incendio. De igual manera, como usted menciona, los balones de gas, si es que tenemos balones de gas, esa fuente de calor no debe estar cerca del material inflamable. Y si explosiona, bueno, debe estar alejado de la vivienda, no debe estar dentro de la vivienda. Eso ya está normado. Entonces la población tiene que acostumbrarse a leer las normas. Como dice la frase, uno nunca sabe lo que puede pasar. No esperemos a perderlo todo por un acto irresponsable.